J.R. Delgado, en J.R. Tato de Estudio. Bueno, mi linda gente, aquí tengo mi última pequeña, bella obra de arte. Estas son unas bellas flores, unas rosas en el antebrazo de mi amiga Keira. Aquí estamos tapando un tatuaje, esto es un tatuaje cover-up. Yo te traigo muchas gracias, mi gente, por su apoyo a mis redes sociales, a mis trabajos día a día. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Google. Muchas gracias por su apoyo, patrocinos día a día. Compartan esta bella obra de arte en sus redes. Estamos en Santurce, con el 787-905-2102, dando la mejor calidad al mejor precio. El demonio de la tinta, J.R. Tattoo Estudio. Bueno, mi linda, muchas gracias, los dejo por aquí con esta bella y hermosa obra de arte. Y que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Para más fotos de este tatuaje, pues entren a mi fanpage en Facebook. Y ahí van a ver las fotos delante y después de este mismo tatuaje en su árbol. Muchas gracias.